¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias a nuestro reportero de Telemundo Hartford Springfield con esta excelente información del tiempo que continúa esta gran celebración de la Feria de la Familia! Nosotros nos despedimos y recuerden visitar nuestra página en internet holaciudad.com con más información del acontecer diario. ¡Hasta entonces! Gracias por estar aquí.